¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos a Saber y Ganar en Televisión Española. Un saludo muy cariñoso a todos los amigos, miles, miles de amigos que tenemos en el Canal Internacional. Es un placer acompañarles. Y aquí tenemos ya a los tres concursantes. Vamos a recibir con gran alegría a nuestra nueva concursante. ¡Adelante, Marisa! Marisa Pascual, bienvenida. Viene a Santiago de Compostela, mucha suerte. Tenemos a Julián, ya lo conocen, cuarto programa. Julián Martín, de Leganés, de Madrid. Bienvenido, Julián. Y tenemos a Super Pedro, Pedro Sánchez, de nuevo. 26 programas, ahí está Pedro, de Madrid. Fantástico, Pedro, con 18.700. Mucha suerte. Gracias. Suerte a los tres. Bienvenidos. Julián, 550, que va a aumentar el marcador, porque quiere ser magnífico. Y Marisa Fernández Pascual, bienvenida a primer programa. ¿Qué tal, Marisa? Bien. Aquí estamos. Marisa de Santiago de Compostela, de Acoruña, licenciada en Arte y Biblioteconomía. Ya sé. Mucha suerte, Marisa. Le presento a Juanjo Cardenal. ¿Qué tal, Juanjo? Pues muy bien, señor Hurtado, no tan bien como usted, pero bueno, vamos tirando, vamos tirando. Pues va tirando muy, pero que muy bien, con buena salud, con buen aspecto, si lo vieran ustedes. Bueno, está hecho un chaval. ¿Puedo saludar, señor Hurtado, rápidamente? Bueno, salude, salude, salude. Es bonito saludar, sí, sí. Pues saludo a Jordi Hurtado, que hoy es su cumpleaños y le deseo muchísimas felicidades. Bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias. Y con ese saludo tan bonito, vamos a conocer los cinco primeros temas. Bueno, pues ahí está, un tema dedicado a todos los presentadores, más que ricos. Más títulos, saltos, físicamente, primeras damas y entre muros. Bueno, pues está usted ahí, ¿no? Entre los presentadores del mundo mundial. ¿Qué prefiere, Marisa? ¿Cuál de esos cinco temas le apetece? Primeras damas. Primeras damas. Pues, Juanjo, adelante con las primeras damas. Suerte, Marisa, a responder, tiempo. Pues para empezar, dígame, ¿cómo se llama la actual primera dama de los Estados Unidos? Obama, Michelle Obama. Michelle Obama, correcto. ¿De qué expresidente del gobierno de España es esposa Ana Botella? Aznar. Correcto. ¿Cómo se llama la esposa del exprimer ministro británico Tony Blair? Sarah Blair. Correcto. ¿Qué exprimera dama argentina se ha convertido a su vez en presidenta del gobierno? Eh, no sé qué, García. No es correcto. Paso. Cristina Fernández de Kirchner. De Kirchner, sí. ¿De qué antiguo mandatario soviético era esposa Raisa? Gorbachev. Correcto. ¿Qué primera dama estadounidense cuyo apellido de soltera era Boubier ha sido un referente para muchas de sus sucesoras? Kennedy. Jacqueline Kennedy, correcto. ¿Con qué expresidente del gobierno español estuvo casada Amparo Illana? Adolfo Suárez. Correcto. ¿Con qué presidente francés...? Tiempo, tiempo. No se completó el enunciado y hasta aquí el primer tema. Marisa, 120 en su marcador. Vale. Son los primeros puntos. Julián, bienvenido. Julián Martín. ¿Qué tal, Julián? Bien. Diego ya tiene un año. Un añito ya. Juanjo hablaba hoy de cumplir años, ¿verdad? Pues todos vamos cumpliendo. Felicidades también. Muchas gracias. Dígame, dígame. Qué felicidades también. Sí, felicidades a Diego que ya ha cumplido un año. Julián tiene algunos más. Julián, que es muy joven, ahí está licenciado en ciencias políticas y casi antropología, ¿verdad? Estamos en ello. Ahí estamos. Mucha suerte, Julián. Más que ricos, ¿saltos físicamente o entre muros? ¿Qué le apetece? Saltos. Saltos. Juanjo, ¿con los saltos? Sí. Vamos a verlos. Adelante, tiempo. ¿Cuál es la única pista del ajedrez capaz de saltar por encima de reyes y reinas? El caballo. Correcto. El gran salto es una película dirigida por qué dos hermanos? Los hermanos Coen. Correcto. ¿En qué especialidad de atletismo fue campeón del mundo el cubano Javier Sotomayor? El salto de altura. Correcto. ¿Desde lo alto de qué mueble se realiza el excitante y peligroso salto del tigre? El armario. Por ejemplo. Correcto. ¿En qué país se encuentra el salto del ángel, la catarata más alta del mundo? En Venezuela. Correcto. ¿Qué país asiático dio a finales de los 50 el gran salto adelante empujado por el gobierno? China. Correcto. ¿Por qué saltamos mientras cantamos yo no soy bonita ni lo quiero ser? La comba. Correcto. ¿Salto mortal fue el primer disco que publicaron Alaska y Nacho Canut al formar qué grupo? Fangoria. Correcto. ¿Qué animal, cuasi antípodo, se desplaza saltitos y con su cría es una bolsa? El canguro. Correcto. Tiempo, tiempo, tiempo. Y muy bien, Julián, ese marcador 180. Super Pedro, Pedro Sánchez, 26 programas ya. 26º programa. Pedro, ¿qué tal? Pues aquí andamos. Gozando de la fama, que todo el mundo saluda a Pedro, ¿verdad? Mucho, mucho. Meten a los niños pequeños para que los bendiga, o sea, la gente... Incluso llega a ese nivel la popularidad. La religiosidad popular es que... El halo, el halo de sabiduría, de conocimiento, ¿verdad? En efecto, en efecto. Le acercan los niños, se acercan a Pedro. Claro. Bueno, pues podríamos decir más que ricos, Pedro, ¿verdad? Físicamente o entre muros. Físicamente. Físicamente, Juanjo. Sí. ¿Vamos con este tema? Vamos a hablar de física, claro. Pues también se abre de física, claro. Adelante, tiempo. ¿Qué físico neoyorquino es el padre de la bomba atómica? Bob Oppenheimer. Correcto. ¿Cuántas ecuaciones planteó Maxwell para describir los fenómenos electromagnéticos? Cuatro. Correcto. ¿Qué nacimiento se ha producido del maridaje entre la física y la biología? La biofísica. Correcto. ¿Cerca de qué ciudad se halla el mayor acelerador de partículas europeas? De Ginebra. Correcto. ¿Qué relojes están fabricados con cesio? Los relojes atómicos. Correcto. ¿Quién estableció a principios del siglo XX unas relaciones entre el espacio y el tiempo diferentes a las acordadas por Newton? Einstein. Correcto. ¿Qué rama de la física explica el comportamiento de la materia a escala atómica? La física del estado soli... La física atómica. Paso. La física o mecánica cuántica. ¿Cuántos investigadores han recibido el Premio Nobel de Física 2008 por su contribución en el estudio de las partículas? Tres. Correcto. Y se acabó el tiempo. El estadounidense Michiro Nambu y los japoneses Makoto Kobayashi y Toshihide Mashkaba. Si se pronuncia así, vamos. Sí. Sayonara desde aquí. Vamos a ver Marisa 120, Pedro 140 y Julián tiene 180. Con estos marcadores iniciamos la pregunta caliente. Una prueba muy importante Marisa. Hay que estar muy muy atenta a los enunciados y sobre todo a este, al primero. ¿Qué título nobiliario poseía el pintor Salvador Dalí? Pues es una pregunta para Marisa. Marqués. Marqués de... Púbol. De Púbol. Muy bien, pues sigue Marisa. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de vehículos fabricaba originariamente Ferruccio Lamborghini, que fundó automóviles Lamborghini en 1963? ¿A quién envía la pregunta? Pedro. Tractores. Correcto. Muy bien. Tercera pregunta. ¿A qué drama romántico dirigido por Michael Curtis en 1942 puso música Max Steiner? ¿A quién envía la pregunta? A Marisa. A Margué. Rebote. Paso. Rebote. La loba. No es correcto. Casablanca. Además, estuvo nominada al Oscar. Sigue Marisa por asignación. Cuarta pregunta. Es la palabra incógnita. Hoy una palabra preciosa. Bernegal. Bernegal. ¿Qué es Bernegal? ¿Es un sembrado? ¿Es una fábula? ¿Es una bestia? Bernegal es un labio. ¿Es una taza? ¿Bernegal es un candil? ¿A quién envía esta palabra, Marisa? A Julián. Es un sembrado. No es correcto. Rebote. Una bestia. No es una bestia. Rebote. Un candil. No es un candil. Es una taza ancha de boca y de figura ondeada. Eso es un Bernegal. Una taza. Pues sigue Julián por asignación. Quinta pregunta. ¿Qué desierto se extiende al sur de Mongolia? ¿Qué desierto? ¿Y a quién envía la pregunta? A Pedro. El Gobi. Correcto. Gobi sigue Pedro. Sexta pregunta. ¿Qué cantante abandonó el trío de Supremes para comenzar su carrera en solitario? Fue en 1970. ¿Y a quién envía la pregunta? A Marisa. ¿Dónde le...? Eh... Rebote. Paso. Rebote. Rebote. Diana Ross. Diana Ross. Correcto. Sigue Pedro. Séptima pregunta. Uno de los edificios emblemáticos de Nueva York es el Flatiron Building con su inconfundible planta triangular situado en el distrito de Manhattan. Finalizado en 1902 con 87 metros de altura, es el más antiguo de los rascacielos que se construyeron y que hoy existen. ¿Qué dos emblemáticas calles confluyen en el enclave de este edificio? Vamos a ver, Pedro. ¿A quién envía la pregunta? A Marisa. Eh... Wall Street. No es correcto. Rebote. 54 y 52. No es correcto. Rebote. Broadway y la quinta. Correcto. Sí, señor. Broadway y la quinta avenida. Muy bien ese rebote, Pedro. Octava pregunta. ¿Quién es? Trabaja los fines de semana. Esta es la primera pista. Segunda pista. 2008 fue su año. Tercera pista. No es español, es británico. ¿Quién es? Pedro, ¿a quién envía la pregunta? A Julián. ¿Quién es? Rebote. Marisa. Es un grupo británico de música... No es correcto. Rebote. No sé. Luis Hamilton. Oh. Trabaja los fines de semana. 2008 fue su año consiguiendo el campeonato del mundo de Fórmula 1 y no es español, es británico. Pues sigue Julián por asignación. Atención, Juanjo, que llegamos a la... A la novena pregunta. ¿En qué caso decimos que una división es exacta? ¿En qué caso? ¿Y a quién envía la pregunta? A Pedro. Cuando el resto es nulo, es cero. Correcto. Sí, señor. Sigue Pedro y vamos a ver qué sucede porque 40 puntos nada más de diferencia en los marcadores. Pedro va a enviar la última, la última. Juanjo, esta es la... La décima y última pregunta. ¿En qué país podemos encontrar a las mujeres Padaun, también conocidas como mujeres jirafa, por emplear una serie de anillos dorados para estirar su cuello? Pedro, usted decide. ¿A quién envía la última pregunta? A Marisa. Tandegar. No es correcto. Rebote. En Tailandia. En Tailandia, correcto. Hay muchas refugiadas birmanias, por lo tanto, en Birmania, actual Myanmar, también hay mujeres Padaun. Bueno, pues esas famosas mujeres que algunos que han visitado Tailandia también han podido ver, ¿verdad? Las mujeres jirafa, ¿no? Se ha convertido, podríamos decir, en un espectáculo turístico también. Bueno, pues Pedro con 610, Julián 230, los dos pasan al duelo. Marisa, haría descanso. Hay que superar el reto, Marisa. Con fuerza, con ganas, a prepararse. Mucha suerte, mucha suerte. Gracias, Marisa. Gracias, Marisa. Y atención, el duelo hoy con Julián y con Pedro. 230 Julián, Pedro 610. Julián, hay que subir ese marcador. Hombre, que si no Diego le va a reñir. A ver, a ver. Porque fíjese, tenemos millonarios mundiales. Atentos, tenemos una frase famosa. Yes, we can. Flyer. ¿Qué será? Flyer. Y fraude prehistórico. Vaya, un fraude. Julián, ¿qué le parece? Vamos a ver qué es Flyer. Flyer, Flyer. Pues Flyer. El aeroplano con el que el piloto Orwell Wright realizó en Estados Unidos el primer vuelo con motor en diciembre de 1903 se llamaba Flyer, es decir, volador. Su motor de gasolina tenía unos 12 caballos de potencia y era un biplano construido básicamente de madera y tela. Solo tenía capacidad para un pasajero. Juanjo no pudo subir, se quedó saludando. Julián, ¿en qué postura debía viajar el piloto para manejar el Flyer? ¿Cuánto apuesta? 160. Atención, el piloto del Flyer viajaba como viajaba. ¿En qué postura? ¿Ustedes qué creen? ¿Viajaba de rodillas? ¿Viajaba echado boca arriba? Imagínenselo, ¿eh? Boca arriba. O tal vez, tumbado boca abajo. ¿Cómo viajaba el piloto? Tumbado boca abajo. Claro, tumbado boca abajo. Fíjese, el piloto debía tumbarse boca abajo en el ala inferior y mediante un movimiento de caderas conseguía elevar o bajar el morro del avión. El mismo día de ese primer vuelo, el 17 de diciembre, una ráfaga de viento abatió el avión que quedó seriamente dañado. Se reconstruyó y hoy, atención, pueden contemplarlo en la Smithsonian Institution, en ese museo extraordinario en Washington. Ahí, en Washington. Saludo a los amigos que nos ven desde Washington y seguimos. Ahí tenemos a Pedro en primer lugar jugando ahora. Pedro, ¿qué le parece? ¿Washington se dijo Yes We Can? ¿Se dijo por allí? Yo creo que se dijo, entre otros sitios, sí. Sí, pero vamos a ir al fraude prehistórico. ¿Al fraude? Sí. Sí. A ver, a ver. Sin pensar en Juanjo, ¿eh? Esto de la prehistoria. No. No, hombre. En absoluto. No, pero en cambio hablamos de 1912. Que esto sí que es la época de Juanjo. Porque un amigo de Juanjo, un geólogo aficionado llamado Charles Dawson, revolucionó, revolucionó el mundo de la arqueología con un descubrimiento increíble. El cráneo del que podría ser el eslabón perdido. Durante 40 años se dio por bueno aquel descubrimiento, pero en 1953 se reveló el fraude. Se trataba de un cráneo humano al que se le había añadido la mandíbula de un orangután. Pedro, ¿con qué nombre se conocía a este falso descubrimiento, apueste? Doscientos. Doscientos. Ay, Julián. Vamos a ver, atención. ¿Ese falso descubrimiento era el hombre de Pildown? ¿Era el gigante de Cardiff? ¿O el hombre Boban? El hombre de Pildown. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Pues sí. Está seguro. No, vaya. El hombre de Pildown. Vaya, se le añadió, Pedro, la mandíbula de un orangután. Sí, sí. Y se trató para que pareciese, para que las texturas fueran equivalentes. Y, bueno, se estudia mucho en filosofía de la ciencia, en el cómo el prejuicio llevó a toda la comunidad científica a aceptar como bueno un fraude tan vasto, tan burdo. Julián, creo que él también estuvo allí. Ya, ya, sí. Es como Juanjo, no tiene edad. No. También estuvo allí. Nos hemos encontrado con otro sabio. No se puede luchar contra esto. Pues muy bien, Pedro, muy bien. Con la explicación, además. Y atención al marcador. Sigue Pedro ahí con 730. ¿Quién irá hoy primero a la parte por el todo? Que hoy veremos la tercera pista de Pilar. Yes, week end o millonarios mundiales. Millonarios mundiales. Los millonarios mundiales. Y aquí tenemos esta pregunta, planeta. ¿Puede ganar el reloj esqueleto? Julián, ánimo. Vamos a ver si gana ese reloj. Porque fíjese, el reloj automático esqueleto es una pieza de construcción artesanal. Está realizado en oro y tiene una bella maquinaria a la vista que le convierte en un reloj de muñeca único en su estilo. Llamen ya para informarse al 902-101-101. Llamen ahora, ahora mismo. Y ahora atiendan, atiendan a Pilar. Ya la tenemos aquí. Hola, Pilar. Hola, Jordi. El reloj automático esqueleto es una pieza de diseño exclusivo muy codiciada por todos aquellos que verdaderamente saben apreciar las auténticas joyas. Y ahora, atención a la pregunta del duelo. Cuando quieras, Jordi. Gracias, Pilar. Esta es la pregunta. Actualmente existen en el mundo más de 10 millones de millonarios. Es decir, personas que poseen un millón de dólares o más. Ahí está. Julián, ¿pertenece usted a ese grupito? Todavía no. Todavía no. Ánimo. ¿Sabría decirnos cuál es el país con mayor número de millonarios por habitante? País número de millonarios por habitante. Apueste. Vamos a decir 200. 200. Bueno, pues arriesgando. Ahí está. ¿Tiene más millonarios por habitante? Ustedes, ¿qué creen? Estados Unidos. Segunda opción. Suiza. Y tercera. Unión de Emiratos Árabes. ¿Cuál es la correcta? Unión de Emiratos Árabes. No. ¿Ha pensado usted en ese dispendio a veces, lujo de los Emiratos Árabes? Sí, me ha cegado. De esos jeques, ¿verdad? Me ha cegado, sí. Pues es Suiza, porque Suiza tiene la mayor concentración de millonarios del mundo. Por cada 100 habitantes tiene 2,7 millonarios. La Unión de Emiratos Árabes es el segundo, eso sí, es el segundo, con 1,8. Y Estados Unidos es el sexto país con el 1%, aunque es el primero en número de millonarios. Total, Julián, ¿qué no ha ganado el reloj automático? Me he quedado sin reloj. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya lo sabéis, ¿eh? Se trata de Suiza, esa es la respuesta correcta. Y aprovechen ustedes, aprovechen esta gran oportunidad. No renuncien a la elegancia y el buen gusto de tener un reloj automático esqueleto. Y llamen ya al 902-101-101. Ya lo saben, por solo 9,95 euros al mes, el reloj automático esqueleto puede ser suyo. Y atención al marcador que Julián apostó, ahí se la jugó. Y Pedro, el último sobre el Yes We Can. El discurso que Barack Obama hizo en New Hampshire cuando aún no había sido elegido presidente de los Estados Unidos, inspiró a Will I Am, cantante de los Black Eyed Peas, para componer esta canción. El videoclip que contó con la colaboración de numerosas estrellas de cine y la música, ganó un Emmy y fue visto por millones de personas. Si Will I Am le puso la música y la letra, ¿Pedro sabe quién realizó el videoclip? Apueste. 20. 20. ¿Quién realizó ese videoclip, ese famoso videoclip Yes We Can? Atención. Vamos a ver, Pedro. ¿Fue Axel Cohen? ¿Fue Jess Dillon? ¿O Julian Lennon? Julian Lennon, por decir algo. Pues no fue el hijo de John Lennon, sino fue el hijo de Bob Dylan. Jess Dillon. Pues el vídeo lo realizó el hijo de Bob Dylan y... Pedro, usted sí que puede. You can. Pedro con 810 en la parte por el todo. Vamos a ver qué pasa hoy. Y Julián, ánimo a calcular de nuevo. Gracias. Y ahí va, ahí va, Julián. Julián, mírala, mírala, ahí está, la calculadora. Ahí está, viendo pasar el tiempo. Pero el tiempo es limitado, así es que no mire el crono y atención, cambiamos la luz. Ambiente especial. Mucha concentración, Julián. Watch your back. Tiempo. 72 entre 2. A 36. Menos 19. A 17. Más 46. 63. Entre 3. A 31. No, entre 3. Por 5. 155. No, por 5. 105 más 64. 171. 169. ¿Y entre 13? A 13. Sí, señor, muy bien, lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Bueno, watch your back, pregunta ahí. Así es que, atención, se va a dar la vuelta y lo comprobamos. Hoy he sido algo menos inocente. Muy bien, Julián. 100 en su marcador. 100 para Julián. Y no se marche porque a lo mejor te rebote y gana mil. Gana mil, quién sabe. Vamos a ver si nos da la respuesta alguien hoy. O Julián, o Marisa, o Pedro, a la parte por el todo. No se lo pierdan que veremos la tercera pista de Pilar. Pero antes tenemos a Pilar aquí ya en el plató. Y viene con su pregunta. Adelante, Pilar. Gracias, Jordi. Solo tienen que responder correctamente a nuestra pregunta si lo que quieren es conseguir un magnífico conjunto multimedia compuesto por un ordenador de 250 GB con pantalla plana de alta resolución y un escáner impresora. Y esta es la pregunta. El actor español que ganó un Oscar en 2007 se llama Javier. Pero, ¿cuál es su apellido? ¿Conocen la respuesta? ¿Es Segura o es Bardem? Llamen ahora mismo al número 905-44-54-64 o envíen un SMS al 7117 según sea su contestación. ¿Saber Espacio Segura o Saber Espacio Bardem? Y un magnífico conjunto multimedia puede ser suyo. Suerte. Gracias y suerte. Y suerte a Pedro de nuevo. 26 programas con nosotros. Magnífico del 2009. Pedro, muy bien además con esas explicaciones. Ahí, ahí. Nos encanta, nos encanta tenerlo aquí. A seguir, a seguir, Pedro. Y atención, porque 1.100 en la parte por el todo en este instante. Hoy, Pedro, vamos a descubrir ya la tercera pista. La definitiva. Ya pueden dar la respuesta. Ya pueden ganar. A ver. Bueno, pues, atentos, atentos. Vamos a ver a Pilar. Bueno, la definitiva se ha visto. Hemos visto unas banderas en ese lugar en el que entraba Pilar. Llevaba algo en la mano. Se han fijado en todos los detalles los tres concursantes. Pedro, atención. ¿Cuál es el todo? Hay que descubrir el todo ya con las tres pistas. Pedro. A mí me han despistado un poco las pistas. A ver, yo voy a... Creo que la iglesia... El todo completo no lo voy a saber. La iglesia creo que es la iglesia de Nuestra Señora de la Merced en Cádiz. Y por ahí no sé si... Por ahí va frío, frío. Vaya. Va frío. Va bastante frío. Así es que... Vaya. Lo siento porque por ahí va frío, frío. Y atención, rebote, rebote. Vamos a ver, momento importante. Julián Martín. ¿Cuál es el todo? Vamos a ver. Yo tengo ubicada la iglesia, la ciudad. Y vamos a ver si lo puedo meter en un conjunto. Por las imágenes que hemos visto. La iglesia es Santa María. Está en Écija, Sevilla. Y yo diría que todo pertenece... Que en estos momentos se está celebrando la Feria de la Tapa. Que se desarrolla desde mayo de este año hasta marzo del año que viene. Y diría que esa es... Feria de la Tapa, dicho. ¿Puede completar otro nombre? Falta el tercero. ¿Qué llevaba en la mano Pilar? ¿Llevaba algo en la mano? ¿Por qué? Y al lugar donde iba. Ese lugar donde hemos visto las banderas. Ese lugar al que entraba. Al final, la tercera pista. Falta... Sí, ha entrado en un museo. Y el nombre... Usted ha dicho Feria. Pero es otro nombre. Es... Falta... Que se está quemando. Julián, quemándose, quemándose. No puede completar el nombre. Tiene un nombre concreto. Que no es Feria. Julián. Ah, no es Feria. No es Feria. Ese nombre es... Es... Lo que usted ha dicho. Es... Que se quema. ¿No lo sabe? Ah, el museo de la tapa. Ay, no. No, qué pena, qué pena, qué pena. Pues vamos al rebote. Vamos al rebote. Atención, atención. Rebote por 900. Marisa, ¿lo puede completar? Esa respuesta que se quemaba, Julián. Degustación. Degustación de las tapas. Y es cija. Y es cija en ese momento. Bueno, más o menos. Tampoco, Marisa. Lo siento. Tampoco no es esa la respuesta. Así es que, quemándose Julián, en el próximo programa vamos a ver qué sucede, porque serán ya 1.400 en esta parte por el todo, que está caliente, caliente, caliente ahora. Bueno, ya está claro que no es Cádiz. Pedro, quemándose Julián. Así es que vamos a ver quién llega antes a darnos la solución. Bueno, en cija lo saben perfectamente. Así es que vamos con el marcador de Pedro Sánchez. Hoy ha conseguido exactamente 810. Está muy bien, Pedro. Y casi con los 20.000, Pedro, a por el 27. A seguir adelante, campeón. Bien, nos vamos a Ecija, pero antes... El reto. Suerte, Marisa. A por el reto. Adelante, Marisa. A por él. Juanjo, tiempo. Probar. Gustar algo para examinar su sabor o sazón. Catar. Correcto. Pluralidad de significados de una palabra. Paso. Extenso, dilatado, espacioso. Paso. Barrio o núcleo de población que constituye una zona pobre aneja a la ciudad. Suburbio. Correcto. Hacer los gestos y suspiros del llanto sin llegar a él. Paso. Acción desacertada o equivocada. Error. Correcto. Provechoso o útil. Paso. Pluralidad de significados de una palabra. Paso. Extenso, dilatado, espacioso. Amplio. Correcto. Hacer los gestos y suspiros del llanto sin llegar a él. Gimotear. Correcto. Provechoso o útil. Beneficioso. Correcto. Pluralidad de significados de una palabra. Poli... Ay, Dios. Pol... Polisemia. Correcto. Polisemia. Claro que sí. Muy bien, Marisa. Muy bien. Lo ha conseguido. Muy bien. Marisa Pascual de Santiago de Compostela. Enhorabuena. Los primeros 160. Polisemia. Pluralidad de significados de una palabra. Hasta el próximo. Suerte, Marisa. Gracias. Y hasta el próximo programa de Saber y Ganar, en el que espero que se resuelva la parte por el todo. Saludos a Écija. Gracias a todos. Suerte. Marisa Pascual de la Cámara 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 de